y la tercera fue la vencida México se expresó en las urnas y estas apoyaron mayoritariamente la opción que canalizó que atrajo el voto de castigo al gobierno que concluye podemos decir que este triunfo de López Oro se explica desde muchas aristas desde muchos puntos principalmente el afán de un cambio y vamos a ver si ese cambio esperemos sea para bien podemos especular sospechar hacer todo tipo de lucubraciones que si el primor que si el pacto etcétera pero el resultado ahí está ahí está y debemos aceptarlo desde la sociedad civil tenemos ahora la obligación de ser vigilantes de que el nuevo gobierno se conduzca con la bandera de lo que fue su principal promesa de campaña el fin de la corrupción en el gobierno y el respeto al derecho a disentir a la libre expresión a la libre prensa a todas las libertades no sólo decíamos quienes no apoyamos a la opción ganadora sino quienes lo hicieron ahora deben también ser críticos de que les cumplan las promesas que les hicieron de un cambio verdadero y sobre todo positivo acuérdense hoy ya no estamos de lados opuestos hoy estamos del mismo lado o debemos estarlo de la sociedad civil y ser todos vigilantes y cerrar filas ante lo que será el advenimiento de un nuevo gobierno no debemos olvidar que la mitad o casi la mitad poco menos de la mitad de los electores no apoyamos la opción hoy ganadora y ese disentimiento ese disenso debe también respetarse se requieren los equilibrios y los contrapesos que al parecer no habrá al menos institucionalmente de manera suficiente y esto es lo que preocupa porque corremos el riesgo de caer en absolutismos en nombre de la democracia y del cambio tan ansiado